A ti la única en el mundo que me da razones para llegar siempre hasta el fondo en cada aliento mío cuando te veo después de un día lleno de palabras sin que tú me digas nada, todo se hace claro a ti que me encontraste con los puños cerrados entre la espada y la pared defendiéndome cabizbajo en fila con los desilusionados tú me tomaste entre tus manos levantándome a ti te canto una canción porque no tengo nada nada que sea suficiente de todo lo que tengo toma mi tiempo y la magia que en un solo salto flotaremos en el aire como una delta a ti que eres, que simplemente eres la esencia de mis sueños, la esencia de mis días a ti que eres mi gran amor y mi amor más grande a ti que hiciste de mi vida algo mucho mejor a ti que da sentido al tiempo sin mesurarlo a ti que eres mi amor, mi más grande amor a ti que te he visto llorar teniéndote en mi mano tan frágil para lastimarte presionando un poco después te he visto con la fuerza de un aeroplano tomarte un día entre tus manos y ponerla a salvo a ti que pintas en mis sueños tantas aventuras a ti que crees en el coraje y en el miedo también a ti que eres lo mejor que a mí me ha pasado a ti que cambias día a día y nunca dejas de ser a ti que te etcénd listo a ti que eres que simplemente eres a ti queattendues la esencia de mis sueños la esencia de mis días a mi que eres que simplemente eres Estás nunca y eres una maravilla, la fuerza de la naturaleza se concentra en ti Eres la roca, eres la plata, eres un tornado, el horizonte que me encuentra cuando estoy lejano A ti mi amante, mi amiga, mi razón de ser, el único amor que quisiera si no estuvieras conmigo A ti que has hecho ya mi vida inmensamente bella y que conviertes la fatiga en un enorme placer A ti que eres mi gran amor y mi amor más grande, a ti que hiciste de mi vida algo mucho mejor A ti que da sentido al tiempo sin mesurarlo, a ti que eres mi amor más grande, mi más grande amor A ti que eres, que simplemente eres, la esencia de mis sueños, la esencia de mis días A ti que eres, que simplemente eres, la esencia de mis sueños, la esencia de mis días Música Música Gracias por ver el video.